Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarla con el pecho Y no tirarla afuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes Para la gente Que salta solo el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más Para el que viaja Para el que viaja siempre Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mi Si te quedas ¿Por qué no venís? Y el cuero Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada Es el final del partido Para cambiar esta suerte Me tomo el corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar